A mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio, el trabajo de reportero, pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata. Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo, y yo me le acerqué y le dije, yo quiero trabajar aquí. Dice, pero tú qué haces, oye, yo escribo, y tú cómo te llamas. Y le dije el nombre, y había leído los cuentos del espectador y la nota de Salamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dio, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!